El Paraguay 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 y en uno de esos patrullajes encontró este lugar que iba a ser su lugar definitivo. Su meta era fundar una colonia que lastimosamente no le salió. Moisés Bertoni vivía acá, de la agricultura, específicamente él plantaba acá. Acá están los objetos personales, por ejemplo, su máquina de escribir, que solamente tiene dos teclas, que no hay más seguramente en el mundo. Él representó una verdadera revolución en el pensamiento del Paraguay. Él es el que, diríamos, da visibilidad al indio guaraní. En una época en que el indio guaraní era totalmente despreciado. Bertoni llega al Paraguay muy poco después de la guerra, en términos históricos, casi inmediatamente llega a un país así realmente devastado y en situaciones de colapso. Y sin embargo se encuentra con una naturaleza así potentísima que yo creo que en un primer momento es lo que más se le atrae. Se lanzó a estudiar muy científicamente una serie de aspectos que involucraban la realidad paraguaya, no solamente geográficamente, sino histórico y socialmente también. Él traía además como una preocupación científica de registrar plantas, de mergolario, de medir la temperatura, de pluviosidad, o sea, de hacer su experiencia científica en América. En base a sus observaciones de plantas, de lluvia, de temperatura, de ciclo, de agrícola. Él lo que hace es crear manuales, da conocimiento científico, empírico al campesino. Dentro de la parte científica, meteorológica, hasta ahora prácticamente los campesinos se rigen por el calendario Bertoni. Lo que se conoce como el calendario Bertoni se usó como una biblia. En este momento se mudaban, en este momento había que aplicar veneno contra el lisaú, en este momento había que podar los árboles, ese tipo de cosas. Y en eso él es como un pionero muy importante. Todo el tema de la stevia rebaudiana Bertoni, que lleva su nombre, famoso Cajén, una planta originaria del Paraguay, hoy tiene un potencial de desarrollo impresionante, una planta que él básicamente lo descubrió, lo desarrolló, lo empezó a, en el sentido de empezar a ver sus propiedades. Hoy mismo de pronto el Cajén constituye, nosotros decimos, bueno, un factor, esto es algo paraguayo, tiene que ver con la dulzura, con la potencia de la selva, con la sabiduría de científicos de los baranís. En el área localizada del puerto Bertoni, era un área, era un hábitat tradicional, en el lugar guaraní. Los granos venidos hoy están presentes en varios países, de lo que se llama el Cajén. Y en un momento dado, ya en 1906, o sea, empieza a construir interpretaciones generales acerca de la casa guaraní, acerca de las virtudes de los guaraníes, y sienta el fundamento de lo que va a ser el nacionalismo paraguayo posterior. De hecho, él respetó profundamente a los MWAA, profundamente a los grupos ABA, profundamente a las comunidades, y se sintió como aprendiendo de ellos, que yo creo que es el mayor tributo que uno puede dar a una cultura. Hoy por hoy, creo que a nivel nacional, la visión antropológica de Bertoni es la que domina. Es extraña de que no exista bibliografía, de que no exista, pero eso es un mal común en nuestro país. Él mismo fue víctima luego de eso, cuando no podría lograr la publicación de su propia obra. Y tiene una experiencia que es quizás la más extraña, él crea en el medio de la selva una imprenta, se llama Exilvis. Exilvis, es decir, la imprenta de la selva. En aquel tiempo, él no solamente producía lenguas, tenía que imprimirlos, y los hizo con una perfección extraordinaria. Todo esto desde Puerto Bertón, imagínense, de Puerto Bertón, eso era enviado a las universidades de Europa. Y manda, el mismo manda por correo a Europa, manda a Estados Unidos, los resultados de sus investigaciones. Era un hombre prolífico, que producía enormemente, producía ciencia, reflexión, pero también práctica. Él impulsiona en muchísimos campos, porque tiene una curiosidad así europea, científica muy grande, y publica muchísimo. Obras de Bertón y hay así centenares, 11 folletos, nivos. Como decía, el valor de su aporte es último, es complejo, creo yo. En esta región, Bertón y es un estandarte, de sabidurías, de entregas. Porque él siempre coloca, a los guaraní, como una especie de paradigma, que han alcanzado, lo que él piensa que es lo mejor. Lo que más me sorprendió, es que el doctor Bertón, escribió muchos libros, en siete idiomas, escribió sobre la civilización guaraní, que era increíble, ¿verdad? O sea, parte de la modernidad paraguaya, es empezar a fijarse, en su hombre y mujer, civiles que hicieron, que fueron protagonistas. Nos reconocemos, muchas veces, a partir de ese enorme espejo, quebrado muchas veces, que nos pone Bertón. Esto es más allá, que solamente un monumento. Esto básicamente, tiene que ver con la vida de una persona, y tiene que ver con un contexto, mucho más amplio. Realmente, quiere hacer lo que quiere, todo científico impulsado, la embolimía ideal, y ahí está un poco, el lado romántico suyo. Es un hombre, polifacético, pero es magnífico. Impresiona la capacidad, que tenía él, de hacer, eso que no había, fue muy útil, el mapa de Bertónín, y lo otro era gente, lo que después, se llamó el calendario Bertónio. Yo creo que es la obra magna, de Bertónio en Paraguay. Pero fundamentalmente, nos encontramos con un legado, yo creo que es muy importante, de una persona, que dedicó su vida, al Paraguay. Bertónio tiene que ser, continuamente revisado, continuamente revisitado. Porque él nos hace descubrir, lo que es el indio guaraní. y nos hace descubrir, cuáles son los nuestros países, que gran parte de Paraguay, está negado. Este monumento, que hoy queda, todo el tema de su trabajo, uno puede verlo, sentirlo ahí. una metodología, riguosa, altamente creativa, pero fuertemente emotiva, sin emoción. No puede haber ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!